Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, ya preparándose para la Navidad, para el Año Nuevo, las posadas y todo. Bueno, muchas personas ponen su árbol de Navidad, ya sea artificial o natural, pero siempre tiene que tener una decoración. Por eso mi mamá hizo estas decoraciones a crochet para ponerla en el árbol de Navidad. Ya sé que puede ser un poco tarde, ya casi viene la Navidad, ya estamos a cuatro días que ya viene. Unas lo pueden tejer rápido, otras no, pero siempre viene el año que viene y nos podemos ir preparando, haciendo diferentes cosas. Y si ustedes gustan un tutorial, por favor háganoslo saber. Ven, aquí está esta, es la misma más o menos. Y hay diferentes, se pueden hacer diferentes. Si quieren un tutorial, como dije, por favor háganoslo saber. Y esto es todo. Y ven que bonito se ve, y que hermoso se le va a ver en el árbol, ya lo pueden hacer al gusto que ustedes quieran. Y bueno, esto ha sido todo, y espero que les guste, y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!